Ojo, a ver Ojo, tío Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, lo único que se me ocurre Se me acaba De ocurrir Puede que no tenga nada que ver, eh Loco, no se me había Pasado ni por la cabeza Eh Tiene que ser algo así Esto está claro que va a ser A ver Tienen que encajar He estado probando de todas las maneras posibles He estado probando de todas las maneras posibles Ojo, tío Coño Esto tiene que estar bien ya, tío No, le estaba Yo creo que no Muy pocas veces he tenido que pensar tanto un maldito puzzle Tienes que hacer que coincida La Los arañazos, tío Las malditas pinzas, vale Estaba completamente atascado en este puzzle Por no ver lo evidente, tío Porque en realidad era fijarse en las marcas Tienes que hacer